Estoy enamorada, estoy enamorada de ti Amor Sin querer ha sucedido lo que no esperaba pasara conmigo ¿Y por qué si yo te adoraba déjame estar a tu lado Para siempre contigo, ya No podré vivir sin el sabor de tus besos que me hacen feliz Estoy enamorada Estoy enamorada de ti Amor Me busqué desesperada Y ahora te encuentro en otros brazos No soy feliz sin tu ternura Porque he comprobado que si te quiero Ya no podré vivir sin el sabor de tus besos Y ahora te encuentro en los brazos 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 Y ahora te encuentro en los brazos